¿Qué es la educación superior a distancia? A nivel federal hemos aumentado de dos a cuatro puntos en los impactos en ambos niveles y no se encuentra descentralizado por estado. Creemos que esto va a ir en aumento su demanda porque es una alternativa nueva y que con las medidas electrónicas que a través de México conectado que cada vez también el gobierno de la república está teniendo podemos tener más sitios para que la gente pueda tener la conectividad en cualquier punto. Como le comentaba, nosotros el registro se tiene a nivel nacional y el porcentaje de impacto es en la cobertura nacional. Ahorita se está trabajando con los estados para cómo aterrizar para la descentralización de las estadísticas para que puedan tener un impacto local. Al día de hoy se encuentra a nivel centralizado porque es una plataforma que continuamente tiene una actualización y que la periodicidad no ha permitido que podamos descentralizarlos a la accesibilidad de los estados en cuanto a sus registros. Pero como mecanismo eso nos ha ayudado a aumentar los porcentajes a nivel nacional. Pues básicamente que visiten las cuentas oficiales que es a través del portal de la SEP que es el único punto en referente donde pueden encontrar esta información y que eso les garantiza que no se vaya a permitir ningún tipo de engaño porque es el puente oficial y el portal oficial de la Secretaría de Educación Pública Federal. Por eso precisamente toda la documentación y todo el proceso es en línea y eso les permite que a través del portal sea el único mecanismo de interlocución y que no tienen nada de gestión por otra parte.